Hola joyoneros, hola joyoneros, ¿cómo estáis? Bien, ¿verdad? ¿Y habéis pillado muchos discos hoy? Venga, pues sí, en las cubetas, mirándoles... ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? ¿Y habéis pillado muchos discos hoy? Venga, pues sí, en las cubetas, mirándoles... ¡Quitos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quitos! ¡Ay, ay, 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 ay! Hola joyoneros, hola joyoneros, ¿cómo estáis? Bien, ¿verdad? ¿Y habéis pillado muchos discos hoy? Venga, pues sí, en las cubetas, mirándoles... ¿Cómo estáis? Bien, ¿verdad? ¿Y habéis pillado muchos discos hoy? ¡Venga, pues sí, en las cubetas, mirándoles los discos hoy, ay, 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 ay!